Desde Puebla, Morelos DJ Magic Mike Sonido Weapon Master Weapon Master Superstar 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 Magic Mike Magic Mike Se reparte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Ya no siento más tu calpita Ven junto a mi lado, ven abrázame en amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado, en mi lado y soledad Desde Puebla, Morelos DJ Magic Mike Magic Y para el líder de los publicistas en Indianápolis César Piscard es el líder Handa el sonido El Hueco Moda Llega Desde Indianápolis indiana La voz más sexy Sonido vacancy D.J. Huesitos Y que suenen las quitandritas Hasta Indianápolis Con el famosísimo Chango Se me parte el alma sin tu amor, ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor, no permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás, mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión, ya no siento más tu calcita Ven junto a mi lado, ven abrázame en amor, no atormentes a mi sobrecorazón Dime que me quieres, que me amas de verdad, a tu lado que me da mi soledad Sonido, Wepa Master Sonido, Wepa Master